Hola, qué tal amigos de Conexión Online, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, y por supuesto, un gran abrazo a todos mis amigos que laboran allá en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alaska, Hawaii, por supuesto nuestra hermosa República Mexicana, yéndonos hasta la Patagonia, allá por Tierra de Fuego, mis amigos los pingüinos, y por supuesto, todos los amigos que andan de vagos en el globo terráqueo, mis amigos los trotamundos, también tienen un abrazo y un saludo. ¿Qué nos trae al tintero político el día de amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. El equipo de fútbol, los Pumas de la UNAM, se encuentran en un gran dilema, en un gran, ahora sí, en un gran riachuelo. En el riachuelo del dinero, en el riachuelo de la corrupción, o en el riachuelo, ahora sí, de la omisión. Este equipo de fútbol, que durante muchos años ha tenido entretenidos a todos los universitarios y a mucha gente de México, que le va a los Pumas, que ha tenido demasiados campeonatos, y ha sido un equipo ejemplo durante algunas décadas, allá por los ochentas y noventas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿De dónde provienen los grandes dinero? ¿Quién está metido ahí dentro de esta tranza del fútbol en la UNAM? A los mexicanos nos cuesta tener ese equipo. Andrés Manuel López Obrador le han presentado, ahora sí, una carpeta de investigación al respecto. La pasará con Santiago Nieto, la pasará con Irmeréndira Sandoval a la función pública. En eso estamos en penumbras el día de hoy. Se ha presentado, repito, una carpeta de investigación, en lo cual, en los últimos cinco años de universidad, ha tenido que sacar de su bolsa cerca de 300 millones de pesos para sostener ese equipo. Al grado que han llegado al cinismo, que la pantalla que está ahí en Ciudad Universitaria, cuando juega el Pumas, digo, perdón, cuando juega un equipo diferente al Pumas, y es el equipo de fútbol americano, que hay eventos de atletismo, y prenden esa pantalla que tienen ahí, como no es propiedad de la universidad, sino propiedad de una asociación civil, la cual supuestamente maneja a los Pumas de la Universidad de Fútbol Soccer, les cobra entre 17 y 24 mil pesos por prender esa pantalla que está en su territorio. ¿Huele a corrupción? ¿A qué huele, amigos de Conexión? Vámonos rápidamente a la noticia para que usted quede bien informado y usted saque sus propias deducciones. Responde la UNAM a un reportaje en la cara desconocida de Pumas, privatización de recursos y subsidio permanente. ¿Pero qué le parece si nos vamos a cómo está la transa ahí adentro? Mauricio Romero, un reportero muy conocido que trabaja para diferentes portales, dice, el mito de los Pumas de la UNAM se sostiene en tres mentiras, propagadas tanto por los asociados como las autoridades y repetidas por periodistas, que son chayoteados, directivos y hasta las casas de apuestas. ¿Que el equipo es de la Universidad Nacional Autónoma de México? Se preguntan. ¿Que no recibe recursos de la casa de estudios? Y que comparte sus ganancias con la UNAM. Esas tres mentiras, dice el reportero Mauricio Romero. Que el equipo es de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, no es de la autónoma. Que no recibe recursos de la casa de estudios, sí recibe recursos. Que comparte sus ganancias con la UNAM es una mentira. Jamás, al contrario, le piden dinero a la UNAM. En pero, la realidad sobre uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, dista de la narrativa oficial. Vámonos, este club nació en 1954, amigos. Ahorita nos vamos a ir al truco, a la tranza, donde está eso. Y luego fue expropiado en 1956, durante dos décadas, sí, del 56, 66 y hasta el 76, se mantuvo como una, como un equipo universitario. Hasta que finalmente lo privatizaron en 1977. Recuerda usted la historia del UNAM, que que habían quedado campeones en aquella ocasión, pues lo hacen, lo privatizan en aquel momento. Con las promesas de que nunca utilizaría ni un centavo de la universidad. Esa fue la promesa. Que hasta cedería íntegramente las ganancias que generara. Actualmente, el club Universidad Nacional es una asociación civil que es bien de empresarios y funcionarios de primer nivel. Donde está metido ahí la gente de Carlos Slim. Ayub ha sido, Ayub su yerno ha sido ahí, miembro del consejo. Recibe cada año este equipo millones de pesos del presupuesto académico. O sea, la UNAM, ahí decían el contrato que no iba a soltar ni un peso. Al contrario, les da millones de pesos. Utiliza gratis el estadio y los campos de entrenamiento de la cantera oriente. Explota y suba rienda los símbolos que le dan razón de ser por medio de convenios que han llegado a ser saldados con bultos de ropa o sencillamente condonados. Ahí ve otra tranza, como está ahí en los Pumas, donde utilizan los colores de la universidad, donde utilizan el símbolo de la universidad y deberían de pagar. Pues no, con unos bultos de ropa o sencillamente les condonan que lo usen. A cambio, no comparte ni un peso de sus ingresos el equipo y hasta le ha cobrado a la institución por el uso de la pantalla instalada en el propio estadio universitario. Ya le dije, entre 17 mil y 24 mil pesos cada vez que lo usan. En un año llegaron a pagar 127 mil pesos, algo así más o menos, ciento veintitantos mil pesos, por haber usado la pantalla la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. La privatización del patrimonio y los recursos universitarios en favor de la asociación empresarial es diversa y permanente. La gracia alcanza directamente a su actual presidente Rodríguez Ares de Parga, quien por su lado ha facturado millones como contratista amigo de la rectoría. O sea, estos señores no la brincan sin huarache. Y miren nada más las cantidades estratosféricas. Chequen nada más lo que los Pumas. La universidad le ha dado a los Pumas en dinero cada año. De 2014 al primer semestre del 2019, la universidad le entregó a esa asociación civil de los Pumas, del equipo de fútbol. Por lo menos, trescientos treinta y ocho novecientos ocho mil novecientos ochenta pesos. Trescientos treinta y ocho, casi trescientos treinta y nueve millones de pesos les dio la universidad al equipo de fútbol. Admite el patronato universitario por medio de la dirección de finanzas. En el dos mil catorce, vamos a desglosar, le dieron cincuenta y cuatro millones doscientos doce mil pesos. En el dos mil quince, sesenta y un millones ciento noventa y ocho mil pesos. En el dos mil dieciséis, la UNAM, la universidad, le dio a los Pumas setenta y tres millones quinientos cincuenta mil pesos. En el dos mil quince, diecisiete nada más cinco millones quinientos cuarenta y siete mil. En el dos mil dieciocho, les dio setenta y cuatro millones trescientos sesenta y nueve. En el dos mil diecinueve, correspondiente al torneo de clausura anterior, les ha dado treinta y siete millones tres mil pesos. En este torneo, presumimos que den una cantidad similar. Arriba de los trescientos millones de pesos, les ha dado trescientos treinta y ocho. El monto es mucho mayor al otorgado a diversas instancias universitarias. O sea, se le da más dinero al fútbol que a otras partes de la universidad. Para entender más o menos, la dirección general del deporte universitario, o sea, todos los deportes que se hacen ahí en la universidad, tuvo de presupuesto doscientos veintiséis punto tres millones. O sea, menos que lo que le dan al equipo de fútbol. Parte de la cual también acabó en las arcas del club. O sea, mucho del dinero que se destinó para el deporte universitario, se destinó para el equipo de fútbol. Los pagos no se han dado, no se dan como un financiamiento directo. Existe un mecanismo para desimular el subsidio. O sea, para desviar los recursos, amigos, personal académico y trabajadores sindicalizados, como parte de las prestaciones conquistadas en los contratos colectivos, reciben entradas para asistir a los eventos organizados e instalaciones de la casa de estudios, para que guarden silencio. Les dan a muchos trabajadores boletos, a muchos estudiantes boletos y así los tienen a todos contentitos y que nadie la haga de tos y ninguna manifestación. O sea, chayotean a los estudiantes y chayotean a los trabajadores de la UNAM con boletos para que se estén silencios. Los trabajadores del STUNAM, que son el sindicato de ahí, y la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM, el Estadio Olímpico, forma parte de los acuerdos laborales. Entonces, la UNAM, amigos, no negoció con el club, ni mucho menos los colminó a permitir la entrada a sus partidos a un porcentaje de esta comunidad universitaria. Amigos de Conexión, pues por hoy los voy a dejar más o menos para que usted quede enterado. Pues la UNAM le respondió y es obvio que dice que son mentiras, pero aquí queda claramente en estos videos, en los cuales el... vean nada más este video para que quede enterado un minutito más para que se entere algo al respecto. La entidad privada Club Universidad Nacional no solo recibe cada año millones de pesos, directamente de la tesorería universitaria. El esfalco va más allá. La relación entre Pumas y la UNAM se ilustra con un hecho. La universidad le ha llegado a pagar al club por utilizar la pantalla instalada en el propio Estadio Olímpico Universitario, así sea en competencias estudiantiles, eventos organizados por las facultades o juegos de fútbol americano. Entre 19 y 24 mil pesos por evento es la tarifa que el Club Universidad Nacional le ha impuesto a la UNAM. Tan solo como muestra, en la temporada de la Liga Mayor 2014-2015, la asociación privada cobró 126 mil 672 pesos. ¿Cómo explica Leopoldo Silva Gutiérrez que la institución tenga que desembolsar recursos por utilizar mobiliario instalado en su estadio? El deporte es muy importante, pero lo sustantivo es la docencia, es la investigación y es la cultura. Claro, pero en este caso específico le pregunto sobre pagos que se le hacen a un ente privado por utilizar una pantalla que está dentro de ese don. La pantalla no es nuestra. Eso sí, y con una sonrisita sarcástica, aclara el secretario administrativo de la Casa de Estudios. Por el estadio, por el uso del estadio, por supuesto que no le pagamos absolutamente nada al club. Pumas tampoco paga un solo centavo por explotar el Estadio Olímpico. Monumento artístico de la nación y patrimonio cultural de la humanidad a su disposición. El club no paga por la limpieza, ni por el mantenimiento del inmueble, ni mucho menos se preocupa por el agua o la energía eléctrica que se consume cada vez que juega de local. Todos los gastos corren por cuenta del presupuesto de la UNAM. La misma gratuidad ocurre con las instalaciones de entrenamiento en la cantera oriente. Más de 8 hectáreas cedidas en comodato a la AC hasta 2027. Desde 2015, tan solo cubre la renta de la tienda ubicada al poniente de Ciudad Universitaria. Entre 34 y 40 mil pesos al mes, más frecuentes penas moratorias. La segunda promesa sobre la que se sostiene el montaje es la que apuntaba a que los excedentes de la operación de la asociación serían cedidos a la universidad. Sin embargo, jamás ha entregado un quinto de las ganancias generadas por uno de los equipos más populares del fútbol mexicano. En los últimos cinco años, Pumas únicamente ha donado ropa deportiva con un valor de 1.3 millones de pesos. Recíprocamente, el equipo ha gozado de la caridad de la institución académica, la cual le ha regalado desde computadoras y escritorios, con ratones, teclados y sillas incluidas, hasta automóviles, pues la asociación civil llegó a declararse por escrito como carente de equipo suficiente para sus actividades. El club pervive gracias al disfrazo universitario. Es su mayor bien en tanto sostén del teatro por el que la afición sigue creyendo que los Pumas y la UNAM son lo mismo. Actualmente, convenios de uso de marcas formalizan la privatización de la iconografía de la Casa de Estudios. Entre 2014 y 2018, Pumas desembolsó 38.6 millones, no solo por comercializar de forma exclusiva el nombre y el logo, sino por subarrendarlos también. No obstante, debió pagar mucho más, ya que por contrato tenía la obligación de compartir un porcentaje de las utilidades, pero el club nunca retribuyó ni un centavo de las regalías generadas por los símbolos universitarios. Bueno amigos de Conexión, ahí ve parte de la investigación lo más importante. ¿Qué hará Andrés Manuel López Obrador con esto? Luis Seréndira Sandoval o Santiago Nieto. Los mexicanos estaremos dispuestos a seguir manteniendo ahora sí a estos personajes. Olvídese usted del fútbol. Los Pumas de la universidad, bienvenidos. Pero la forma en que están siendo ahora sí desviados recursos que mejor deben de estar en la investigación, en el deporte universitario, ahí manteniendo a todos los jóvenes y no distrayéndolos con este equipo de fútbol que solo hace eso y lo usan de pantalla para desviar recursos económicos los cuales se van a sus bolsillos. El gran negocio está ahí en los Pumas de la universidad del equipo de fútbol. Pondrá cartas en el asunto el equipo de la cuarta transformación. Veremos en las siguientes semanas qué sucede. Andrés Manuel López Obrador y todo ese equipo de trabajo tienen una gran tarea. O clarifican todos los ingresos de ese equipo y ponen orden o sencillamente pasa la iniciativa privada y que paguen por el estadio, que paguen por todo lo que está ahí, los servicios, luz, agua y todo y que no se les mantenga de ninguna manera. Sino que se vayan a otro estadio a jugar. La historia dice que deben de seguir jugando ahí, pero que les cueste. Que les cueste y que las donaciones que sean necesarias, que tengan que pagar por usar el inmueble y todas las hectáreas y la pantalla también, que pase a ser parte de la investigación, del crecimiento de esa universidad, la más importante de Latinoamérica y que no sea al revés. Que los recursos se estén desviando para una bola de mantenidos, ahora sí, multimillonarios de los que encabeza ahí que está Carlos Elín metido en ese patronato. Amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. No se olvide suscribirse al canal. ¿Qué le cuesta? Apretele donde está la campanita, dele like y por supuesto, como siempre amigos, aquí tiene dos videos para que se mantenga usted muy bien informado. En esta bolita se puede suscribir más rápido. Vámonos riendo y nos vemos hasta la próxima.